3D presenta Super Duty Degreaser línea Nanodram, desengrasante super concentrado para uso intensivo. Elimina, disuelve, afloja, desintegra y emulsiona todo tipo de residuos grasos y aceitosos. Asegurarse primero que el motor esté frío y luego diluir una parte del Super Duty Degreaser en 47 partes de agua. Aplicar directamente y cepillar con el M16L, cepillo para lugares de pilla el acceso, para remover la suciedad. En caso de ser un trabajo complejo, diluir una parte del producto en 10 partes de agua. También se puede diluir con agua o waterless, después enjuagar con agua o con waterless car wash. Y por último, para embellecer las partes plásticas y de goma del motor, te recomendamos el Non-Silicon Dressing. Aplicar directamente, dejar actuar unos minutos, retirar el excedente con una microfibra para un acabado final espectacular. Sea el motor que sea que necesite limpiar, este desengrasante de alto rendimiento hace un trabajo rápido y muy eficiente.